Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, no me quiere. No compa, olvídese, dile nomás, ay compa, ay hombre compa, no le digas, no le digas compa. Mamá, ¿de qué sabor es? ¿Qué? Pues la torta. Vale 25 mil pesos. ¿Y de qué tamaño? ¿De qué tamaño crees que sea? Muy grande. ¿Y la verde? Lo mismo. Cristo. Si te portas bien hoy en la escuela te traigo una torta de verdad. Mamá, mi torta. Mamá, mi torta. Mamá, mi torta. Mamá, mi torta. Mamá. Mamá, mi torta. 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 Mamá, mi torta.